¡Beso! ¡Bos que a mí te sirvo y no te amas! ¡Cómate, mi vovú y mi raza! ¡Cómate, mis amores y mi quien! ¡Nos entregamos tu paz completo! Ayer a noche le canto a mi asociar, no sabore que la señal, sincronio en el de Ayasá, sincronio en el corazón, no sabore que la señal, sincronio en el de Ayasá, 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 sincronio en el de Ayasá. No sabore que la señal, sincronio en el de Ayasá. No sabore que la señal, sincronio en el de Ayasá, sincronio en el de Ayasá, sincronio en el de Ayasá, sincronio en el de Ayasá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!